Que le va a ir todo bien, entonces cuando tienen problemas, en vez de usar la fe, se revelan contra Dios. ¿A qué gente revela contra Dios? ¿He dicho nombre yo? ¿He dicho nombre yo? ¿Ah? No. Y la gente, en vez de creerle a Dios, porque la fe, hermano, la fe es para eso, para esos momentos difíciles. La fe es cuando, la fe hay que usarla para cuando llega la mala noticia. Pero la mayoría de los evangélicos, por culpa del estilo de religiosidad que hay en estos días, creen que cuando viven un momento difícil es porque Dios los dejó. Es porque Dios les falló. Es porque Dios no está del lado de ellos. No. Esos momentos, si Dios te dio fe, es porque tú vas a vivir momentos difíciles en los cuales vas a tener que mover montañas. Vas a tener que enfrentar gigantes. Vas a tener, y esa fe es la que tú vas a usar para remover las piedras. Alaba a los que viven. Para remover piedras, para, oigan hermano, limitar toda obra de Satanás en contra suya. Y toda obra de los demonios en contra suya. Para eso es la fe. Pero los evangélicos hoy se rebelan contra Dios cuando le llega la mala noticia. Cuando llega una batalla. Cuando le llega una guerra. Cuando le llega un quebranto. Cuando le llega una enfermedad. Cuando le llega cualquier cosa. Miran para arriba y dicen, Dios, me dejaste. Pero no se trata de que Dios te dejó. Dios te dejó la fe para que tú muevas esas montañas. Dios te dejó la fe para que tú le creas a Dios. Para cuando llegan esos días terribles. Y hoy en día tenemos muchos evangélicos revelados contra Dios. Aunque ese no es el mensaje. Pero el apóstol Pablo vivió situaciones en el camino del evangelio. Que eran muy terribles y muy difíciles. Aquí, aquí yo he vivido cosas. Lo digo. Aunque lo va a decir. Aquí yo he vivido cosas terribles como pastor y como ser humano. Yo no soy perfecto. Yo sé que aquí hay personas que consideran que mi manera de pastorear no es la correcta. Que yo no soy el mejor. No lo soy. Que yo no soy un super pastor. Gracias a Dios que no lo soy. Que yo no resuelva los problemas como algunos creen que se tienen que resolver. No. Yo soy yo y tú eres tú. Que yo no acciono las cosas a las millas. Nunca he sido así. Hoy Jason me decía. Tú siempre hablas y tengo que esperar un rato para que me sigas hablando. Me decía Jason hoy. Y le decía. ¿Sabe lo que sucede? Que yo me gusta pensar lo que te voy a decir para no meter las patas. Pero hay personas que hablan primero y piensan después. Se fueron. Se me fueron como 20. Cíjame la puerta Luis. Cíjame la puerta. Oiga. Y eso es verdad. Yo no soy un super pastor. Aquí hay cosas que yo nunca lo he logrado. Quisiera lograrlas pero nunca las he logrado. Yo quisiera que el chisme desapareciera de aquí. Pero no lo he logrado. Déjame quitarme esta cosa. Yo no he logrado que el chisme se vaya de aquí. Aquí el chisme siempre ha existido. Si yo digo. ¿Cuántos creen que esto es así? Amén. Los mismos que chismean dicen amén. ¿Qué mensaje? Después no venga a decir. ¿Qué mensaje predicó el pastor? Yo no he logrado eso. En eso yo me siento fracasado. Yo no he logrado. Lo digo. Ay déjeme ser sincero en esta noche. Yo no he logrado que aquí hay gente que no se miren por encima del hombro los unos a los otros. Eso yo no lo he logrado aquí. Yo no he logrado aquí romper los grupitos. El equipo A contra el equipo B. El equipo C. Tengo siete equipos aquí. Hacemos un torneo de balonceto fácil. Esas son cosas que yo no he logrado. Que quisiera lograr. Y en esos sentidos. Me siento fracasado. Que silencio Dios mío. Ojalá que ese silencio sea una voz interna que te diga. Tengo que cambiar. Y el pastor en el medio como el jamón del sándwich. Tratando de que todo el mundo se lleve bien. Sembrando la paz. Y a veces uno siembra paz. Y cosecha tempestades para uno mismo tratando de sembrar la paz. Sí. ¿Ve? Uno tratando de sembrar paz cosecha tempestades para uno. Hay cosas aquí que yo no las he logrado. Y he luchado. He dado estudios. Yo di un estudio aquí acerca de la hechicería. Yo dije con este estudio sí que voy a sacar el chisme de aquí. Pero se lo olvido a los tres días. Seguimos. ¿Por qué este silencio tan sepulcral? ¿Estoy predicando alguna mentira yo? Eso son verdades, amados. Verdades que existen en esta y en todas las iglesias. Amén. Eso sucede en todas las iglesias. Todas las iglesias. Hay situaciones como las que vivimos aquí. Eso que yo acabo de decirle a usted ahora. Cualquier pastor lo diría si se atreve. Pero no se atreve. Yo me atrevo. Hay pastores que no se atreven a decir eso. Pero es la verdad. Es la guerra de cada pastor. Es la guerra. Es como los pastores. Hay pastores que me llaman. Gabito, tengo una lucha. No tengo forma. Yo cuando me pongo a estudiar la palabra no tengo paz. No puedo leer la Biblia. Porque estoy minado de problemas. Minado de situaciones. Minado de aquel. Dice aquel. Aquel dice esto otro. Y yo en el medio tratando. Porque yo sé que si eso sigue el avivamiento se detiene. Y yo quiero que la iglesia haga avivamiento. Pero si aquel pelea con aquel y este con otro. Y aquel no le habla a aquel y este no le habla a otro. Y está el grupito de allá con el grupito de acá. Y oiga hermano. Así no va a venir el avivamiento. Y los pastores quieren el avivamiento. Porque hay palabras proféticas dadas a las iglesias. Que Dios quiere manifestar un avivamiento. Que Dios quiere manifestar su gloria. Que Dios quiere manifestar su poder. Y esas cosas hay que matarlas. Esas cosas hay que eliminarlas. Esas cosas hay que sacarlas de medio del pueblo. Porque los avivamientos hermano no se construyen solos. Los avivamientos se construyen en la unidad del pueblo. En la unidad de la iglesia. En la unidad hermano y en el espíritu. Oiga hermano. De que van a venir situaciones. Van a venir en todos lados. Las hay. Amén. Se fueron. O sea que el camino. El camino no es fácil. Hay gente que dice. Ese pastor predica. Yo como tengo 500 temas ahí. Oro a Dios. Tengo más de 500 temas que nunca he predicado. Y ahora Dios que Dios me diga. La mayoría de las veces me da otro tema nuevo. Y sigo anotando. ¿Eh? Pero mire hermano. Ya mismo vamos a hacer campaña con el pastor. Tres días de campaña con el pastor. Oiga. Y ya mire. Y la realidad es hermano. Que hay pastores como me dice uno. Mira el pastor piden, piden, piden pasto verde. Pasto verde. Pero quien va a dar pasto verde. Y no hay tiempo ni para, hermano, ni para educarse. Ni para profundizar en la escritura. Porque el tiempo se va a encorrer para el problema de aquel. Y la mayoría de los problemas que vive la gente no son ni del diablo ni de Dios. Son de ellos. Creados por ellos. Porque las pruebas las trae Dios. Las batallas las trae el diablo. Amén. Y los problemas los provoca usted mismo. Se fueron. ¿Qué pasó? Aquí yo predico. Claro. ¿No le está gustando el mensaje? Pues chúpese eso a lo que le vamos mondando la otra. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted tiene un pastor que predica. Claro. Yo no ando disfrazando el mensaje. Lo sumamos como salga. Alaba a Dios. ¿Ve? Entonces usted tiene que entender. Hermano. Que el evangelio no es fácil. Que el evangelio no es un camino simple. Aquí van a nacer batallas donde menos usted les espera. Que aquí van a nacer situaciones. Y usted tiene que aprender a manejarlas. A manejarlas una detrás de la otra. El apóstol Pablo experimentó situaciones adversas. Y quiero tocar un solo detalle. La historia que yo acabo de mencionar proviene de un naufragio. Cuando Pablo estaba encarcelado lo querían trasladar a Italia, a Roma. Allá lo querían llevar. Y en el camino hacia Italia hubo una gran tempestad. En el camino, en el versículo número 27. La Biblia habla de la tempestad y los detalles de la misma. Como la embarcación se destruyó. Y el apóstol quedó, hermano, flotando en el agua. Y a lo lejos divisaron una isla que los griegos le llamaban tierra de salvajes. Oye, a los aborígenes de aquella tierra, a los griegos le llamaban salvajes. De aquella isla, salvajes. Pero no eran que eran cavernícolas. Tenían su propio idioma que ellos inventaron allí. Que era un idioma que ellos habían inventado allí. Bien locos. Que agarraban unas palabras de un idioma. Otras palabras de otro idioma. Y se mezclaron esos idiomas. Y ellos crearon un idioma. Aunque sí sabían hablar varios idiomas. Le llamaban los salvajes. Porque eran personas que todo lo hacían a la brava. No tenían educación. No tenían sistema. No tenían sistema político. No tenían organización. Ellos vivían allí con lo que traer a la noche. Con lo que traer al día. Y ellos estaban allí. Pero aunque le decían los salvajes. Eran gente noble. Eran gente humilde. Eran gente que, hermano, que tenían misericordia. Y era gente que tenían cierto tipo, cierto tipo de corazón para lidiar y para ayudar y para dar la mano para adelante. Estos hombres que vivían en la isla de Malta eran hombres bien, bien, bien conocidos. Porque esa isla era una isla muy famosa por muchos detalles. Pero ¿sabes qué? Amén. Esa gente era gente abandonada. Y alguien le tenía que predicar. Y Dios dijo, bueno, Pablo está pasando por aquí. Le voy a hundir el barco para que vaya donde ellos. Alaba, Jehová. Porque a veces Dios tiene que hundirte el barco para que tú hagas lo que tiene que hacer. Alaba. Gente, hay gente que para hacer lo que tienen que hacer, tienen que tener el agua en la nariz. Si no, no lo hacen. Tienen que estar, hermano. Dios tiene que casi hundirlo y acabar con ello. Hay gente aquí que se convirtieron porque el agua le llegó a la nariz. Y dijeron, si no busco a Dios, me muero. Cuando el agua le llega a la nariz, que la mayoría de las personas no oyen consejos. La mayoría de las personas no oyen consejos. La mayoría de la gente cambian cuando Dios los esbarata. Cuando Dios los quebranta. Que Dios tiene que agarrarlo. Dios tiene que agarrarlo y hacerlo triza. Entonces ellos vienen y se acercan a Dios. Pero qué bueno, ¿verdad? Que Dios también utiliza el quebranto para que te acerques a Él. Si no te acercas con las bendiciones, pero acércate con el quebranto. Pero lo importante es que te acerques. Mucha cara larga aquí. Gracias a Dios que los palos vinieron al principio y al final. Gloria a Dios. ¿Están tragándolo de ahorita? Traga, traga. Gloria a Dios. ¿Por qué me miran así? La isla de Marta tenía estos detalles. Pero mire, Dios viene, hunde la embarcación y llega Pablo a la isla de Marta. A la tierra de los salvajes. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Y qué importante es esto. Qué importante es esto. Dios viene. Le hunde la embarcación. Escúcheme bien. Llega a la isla de Marta como un sobreviviente. ¿Qué quiere decir un sobreviviente? Un sobreviviente denota que muchos murieron, pero él no. La tormenta que hubo provocó muertes, pero él no. La tormenta que pasaron provocó pérdidas, pero él no. La situación que experimentaron provocó decadencia, pero él no. Él sobrevivió. Sobrevivió. Él logró sobrevivir. Y estamos viviendo una época. Hermano, como yo decía hace unos minutos, empezando cuando llegué a la iglesia. Que, hermano, estamos en una época, hermano, que nosotros tenemos que gritar que Cristo venga hoy. En estos momentos. Porque, hermano, las pérdidas van a ser bien grandes. Porque, hermano, viendo señales, viendo todo lo que estamos viendo, la gente no cambia. Viendo las cosas. Cosas que, hermano, que nadie imaginó. Que yo leo en la escritura y veo. Y la gente aún viendo las señales más grandes no cambian. Entonces yo digo, ¿qué tiene que suceder para que la gente cambie? ¿Qué tiene que suceder para que la gente se afirme? ¿Qué más tiene que suceder para que la gente vea que lo que dice la Biblia se está cumpliendo en estos momentos? Y que no es mentira lo que la Biblia está establecido. Y lo que la Biblia está hablando de lo que está pasando en todos estos lados. Pero la gente no cambia. Oh, alábalo si puede. Alábalo si puede. Oiga bien, oiga bien, deme cinco minutos. Pablo era un sobreviviente. Cuando él llega con los pocos sobrevivientes a la isla de Malta, los salvajes que estaban allí, los habitantes de Malta, rápidamente cuando vieron los recibieron con un gran aprecio. Y los recibieron con un profundo respeto. Y los recibieron con una fogata para que el frío no los matara. Porque pienso yo que era una época invernal donde el apóstol Pablo naufragó por las orillas de aquellos territorios, mares profundos, cosas tremendas. Y ellos los recibieron. Pero es muy importante entender este detalle. Allí en la isla de Malta había un problema. Es que en la isla de Malta había dos tipos de serpientes. Ve, dos tipos de serpientes. En la isla de Malta estaba lo que le llamaban la serpiente sin dientes. La serpiente sin dientes le llamaban víbora. No podía transmitir el veneno como las serpientes de Puerto Rico. Aquí hay en Puerto Rico el que mata una serpiente o una culebra es un abusador. Eso no hace nada. De hecho, tras que es un abuso, es un delito. Te ve una boa por ahí, asústela. Es más, donde hay culebra no hay catones. Eso es lo mejor del mundo. Donde hay culebra no hay rata. ¿Qué usted prefiere, rata o una culebrita por el patio? Que vive debajo de la tierra y le da hambre cada cuento tiempo. Se come y vuelve y se esconde. Eso no hace nada. Pero aquí hay gente que las mata. ¡Ay, mire, mire, una culebra! Y ella es lo que está huyendo de ti. El mismo miedo que tú le tienes a ella, ella te lo tiene a ti. Eso es así. Pero entonces, en la isla de Marta habían dos tipos de víbora o serpiente. La que no tenía diente, que no podía transmitir veneno, le llamaban víbora. La que, su queta más hunda, escuché bien, ransoquenda, siento el espíritu de Dios en esta hora. La que tenía colmillos y transmitía veneno, los aborígenes de la tierra de la isla de Marta le llamaban la bestia. En otras palabras, si tenía colmillo, era la bestia. Si no poseía colmillo y no tenía veneno, le llamaban la víbora. En las traducciones, lo que hacen es que la definen todas como está. Pero en el griego, lo que le picó al apóstol Pablo fue la bestia. Por eso es que cuando ellos ven que la bestia lo mordió y no lo quería soltar. La traducción literal en griego es, lo mordió, lo mordió y no lo quería soltar. Y dice, mas él sacudía con violencia para que ella lo soltara. Alábanos si puede ahora. Para que ella lo soltara. Al apóstol Pablo lo mordió la bestia. ¿Cuál era la bestia? Una serpiente sin antídoto. Una serpiente que mataba. Una serpiente que cuando las personas eran mordidas por ella, se tenían que sentar a esperar que se muriera. Y poco a poco ellos lo miraban porque no había nada que hacer. Cuando la bestia mordía, el brazo se podría. Comenzaba a salir, se ponía negro, se caía en pedazos. El cuerpo se cae en pedazos. Aún después de muerto, sigue pudriéndose a velocidad. Porque cuando la bestia mordía, esta serpiente producía una destrucción masiva. Ellos cuando vieron que Pablo lo picó, no la víbora, lo picó la bestia. Dijeron, este hombre se nos muere. Este hombre no pudo escapar. Dios lo libertó. Se escapó de la muerte en el mar. Más ahora, tratando de escapar, oír a Teresto, a este hombre le llegó la hora de morir. Porque se escapó del mar, pero no se pudo escapar de la bestia. Alaba la gloria del Señor. Alaba la gloria. ¿Dónde están los que alaban la gloria del Señor? Y aquí, hermano, nosotros tenemos que entender un detalle bien importante. Bien importante. Hay personas que se están, sienten que se murieron y se están muriendo, pero cuando uno mira, no fue la bestia que lo picó, lo que le picó fue una simple víbora. Hay gente que se están muriendo en esta noche, que ya no pueden ni alabar a Dios. Y cuando usted escucha el problema que ellos tienen, usted puede decir, hermano, ese problema va a pasar en tres días. Más sin embargo, ellos sienten que se están muriendo porque vieron, hermano, una víbora pecar encima de ellos. Y ellos creen que se les acabó el mundo porque la víbora los picó. La víbora los acabó. Las víboras, como ellos vieron la víbora, creen que la víbora acabó con la vida de ellos. Aquí hay gente que la víbora los ha picado. Los ha picado situaciones, pero situaciones que tienen solución. situaciones que tienen solución para mañana, situaciones que tienen esperanza. Usted no se siga ahogando en un vaso de agua. Usted no siga diciendo, esto se acabó. Usted no siga diciendo, usted lo que tiene que en esta noche sea víbora o sea bestia, sacúdala en el fuego. Sacúdala en el fuego. Ay, yo no sé dónde están los pentecostales en esta hora. Oiga bien, oiga bien, iglesia alabada, los redimidos que están aquí. Cuando la víbora que picó a Pablo no era víbora, era la bestia conocida porque mataba. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Las cosas que uno aprende, tremendo, ¿verdad? No era víbora, era bestia la que lo picó. Y esa bestia, hermano, lo que buscaba era matar al apóstol, el hombre que tenía el poder para llevar el poder del evangelio a las naciones y de llevar un mensaje contundente para que las multitudes vieran la gloria del Señor. A él lo picó la bestia. Y cuando los aborígenes de aquel sitio vieron que el apóstol Pablo tenía la bestia pegada, pegada de la mano cuando él fue a buscar leña para que el fuego no se apagara. Hermano, cuando él fue a buscar leña para que el fuego no se apagara, la víbora saltó, la bestia saltó y se agarró de su mano. Cuando lo vieron, dijeron, este se muere, este no sobrevive, esto está demasiado fuerte, esto está porque aquí tenemos los que la víbora los han picado, pero aquí también tenemos gente que la bestia los ha picado, gente que la bestia los ha picado y que inclusive ellos dicen se muere. Y tal vez a la justicia o a lo que usted piensa o a lo que usted cree, cree que todo el mundo o la persona se ha muerto, la persona se ha muerto, se ha caído en pedazos, porque la bestia lo picó, la bestia lo picó. Y puede ser que aquí hay gente, aquí hay gente que están viviendo algo tan fuerte, que sienten que fue la bestia la que los picó, que sienten que fue la bestia con su veneno la que los picó. Hay gente que están viviendo situaciones tan adversas, que no ven esperanza al final del camino, porque dicen esto no es cualquier batalla. Hay gente, uno tiene que aprender, cuando usted está peleando con lo terrenal, y cuando usted está peleando con cosas de abajo, a cuando usted está peleando con los demonios. Usted tiene que saber cuando la guerra es producida por los demonios, no por errores que cometemos aquí abajo. Tal vez usted está peleando por un error que usted cometió. No, no le llame la bestia a eso. Eso es una víbora. Eso es una víbora. Eso es una víbora. Pero hay batallas que están peleando la gente aquí, que es puesta por los mismos demonios, por Satanás. Satanás lo planificó. Satanás preparó eso. Satanás preparó los colmillos de la bestia para que te muriera, para que te mordiera. Satanás puso todo para destruirte. Hay un plan. Usted tiene que saber cuándo es el diablo que está detrás de esa guerra. Y cuándo es el diablo, usted se tiene que poner bravo. Alabaros y a Dios. Usted se tiene que poner bravo. Y usted tiene que enfrentar a esos demonios. Y usted le tiene que decir al diablo, ¡Diablo, yo no me voy a morir! Oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien, mire lo que sucede. Cuando la víbora, la bestia, picó al apóstol, todo el mundo dijo, este se muere, y él se sentó. Él se sentó. Dice que se sentó. ¿Entró en qué? Escúcheme bien, iglesia. Él entró en descanso. Lo primero que hace la gente, cuando entiende que una guerra es con Satanás, es no te desesperes. Hay personas que viven una guerra y se vuelven locos. ¡Ay, Dios mío! El 9-11, llámen a, llámen a hasta el diablo, pero llámen a alguien. Y a coger. ¡Ay, Dios mío! Este hombre dijo, tengo, me picó la bestia, pero yo conozco a Dios. Vamos a sentarnos aquí. ¿Has practicado alguna vez el descanso? El callarte la boca, nunca lo has practicado. El dejar de quejarte, nunca lo has practicado. Practicalo de vez en cuando. Deja eso. Los cristianos no conocen el descanso en Dios. Este hombre lo picó la muerte, los de allí le decían, nadie vive. ¿Usted sabe lo que es eso? Que a usted lo pique una serpiente venenosa. Y usted sabe que usted está vivo, pero tiene la muerte por dentro. Y la muerte va subiendo. Y te dicen, 15 minutos y... Caputo. Estiraste la pata. Te fastidiaste. ¿Cómo le habría hablado el diablo al apóstol en ese momento cuando le decían, te picó la bestia y nadie sobrevive a eso? ¿Cómo ese hombre, sin embargo este hombre, lo que es la fe, oiga hermano, lo que es la fe, este hombre en vez de volverse loco, gritando, volviéndose loco, se quedó callado? ¿Uso qué? La herramienta más grande. ¿Cuál herramienta? La fe, la que lo sacó de la cárcel, la que lo resucitó de entre los muertos, la que lo hacía transparente, porque el apóstol cada rato lo buscaba y no lo conseguían. La historia, hay historias apócrifas que dicen que él pasaba entre medio de los que lo buscaban y nadie lo veía. Oiga hermano, ese es el poder de Dios que hacía esas cosas. Pues entonces, ese hombre se sentó tranquilo y dijo, el que me libró del mal me va a librar de la bestia. Alaba Jehová, alguna vez Dios lo ha librado de alguna situación a usted, pues si Dios lo ha librado de alguna situación, crea que el Dios que lo libró del mal también te va a librar del veneno de la bestia. Sí, caballada, siento la presencia de Dios, levante esa mano y adore a Dios. Usted tiene que creer que el Dios que te libertó te libró de esa tormenta, te libró de las pruebas, te libró del peligro, te libró de la guerra, te librará también de la batalla que tú tienes en esta hora. Ese fue el grito de los tres hebreos que dijeron, dijeron, el Dios, Dios nos puede librar y si no nos libran no nos importa, pero no nos vamos a postrar delante de la estatua, no hay más nada que hacer aquí, nosotros vamos a glorificar al Dios del cielo, al Dios de los hebreos, gloria sea al Señor. Pero usted tiene que entender, la gente no sabe lo que es sentarse y decir, Dios va a Dios, Dios va aquí todo, si el hombre le dio va bendito, eso fue lo que dijo Job cuando el malo perdió todo y el diablo le decía, maldice a Dios, maldice a Dios, deja Dios, deja Dios, cuando lo picó la víbora, cuando lo picó la bestia y le dijo, maldice a Dios, ¿dónde está el Dios tuyo? ¿dónde está el Dios que te habló? ¿dónde está el Dios que te dijo yo estoy contigo? y lo picó la serpiente con veneno y el diablo le dijo, ahora te moriste, ahora tú no tienes hijo, ahora tú no tienes riqueza, ahora tú no tienes mujer, ahora lo que tú tienes es guerra, ahora lo que tú tienes es destrucción, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y Job se sentó en el piso y abrió la boca y dijo, Jehová, Dios, y Jehová ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Jesús. Dios le dijo, este hombre declara esa palabra, pero la gente tiene que aprender a descansar en Dios, la gente tiene que aprender a descansar en Dios, el cristiano que se alarma en este tiempo se pierde, porque esto es un tiempo de conflicto, de situaciones una detrás de la otra, es un tiempo difícil, no estamos viviendo cualquier tiempo, usted tiene que entender que el diablo está tirando todo lo que le queda, entonces no se confunda cada vez que usted vive algo difícil, no se turbe, usted tiene que entender que ese es el plan del último tiempo, si usted está viviendo una muna, es que no entiendo por qué hay tanta gente confundida como si no entendieran que el diablo existe, ¿qué pasó? La gente parece que no entiende que el diablo existe y que está aburrido y que tú le caes como bomba, tú lo sabías, y que él te quiere sacar los ojos, la lengua, ay sí, la lengua así, es así, ¿qué pasó? Alaba a lo que vive, gloria a Dios, mire, esta es la batalla de los últimos días, usted cree que el diablo no lo va a atacar a usted con toa, usted porque no aprendemos a entender de que el diablo existe y que usted duerme pero el diablo no duerme, el diablo no duerme, no duerme, y que el diablo usa y que el diablo usa lo que esté para robarle a uno, porque el diablo existe, que tú no lo veas cobrando, existe y de momento te pica la bestia, tú no la vas a volver loca, diablo, tú no la vas a volver loca, satanás, tú no la vas a volver loca, porque hace tiempo dejó de ser tu propiedad, oíste bestia, tú no la vas a volver loca, no la vas a desesperar, mucucu, shakawa, te, alisto, guaranaya, te, cosue, belunda, balusca, suita, coja, lenzo, lumbrutella, xelekuesquibicuikisendulia, lenzikeia, raquizoquenda, la unción y el poder y la autoridad y tú masoja y te apago los daldos y te apago los daldos y te apago los daldos contra su cuerpo y te apago los daldos contra su corazón y te apago los daldos contra ella y van a rebotar y van a caer en el piso todos los daldos diablo que lanza contra ella se hacen pedazos en esta hora arico mía siente la libertad siente la libertad siente la libertad hay sombras que se tienen que alejar hay sombras que se alejan si en amacujama foma surepa y suipa lipue sepacuelele talicue melue samicue xiquata lexitaya soa bicuayacito nanatike lequicuase sueco chamayasquia lekasisokuapaca lensei lenseipalele leikahaya soa sepulia liponga medisuria historia lushak 모르ma lushak leuke lushak ale lushakala lushakala lushakaya lushakaya Por ahí mismo hay puertas Pa' que salgas ahí, Dios mío Saca a valera ya Hermano, así a calla Eso es lo que quiere la bestia La bestia quiere dañar a la gente La bestia quiere dañarte La bestia quiere robarte el fuego La bestia quiere robarte el avivamiento La bestia quiere robarte la unción La bestia quiere robarte el poder de Dios La bestia quiere robarte todo lo que Dios te da Pero en esta hora En esta hora se rompe, se rompe Métale fuego ahí en esa esquina Métale fuego en esa esquina Métale fuego por acá Fuego por allá ¿Dónde está lo que alaban a Dios?